de la actualidad tenemos que preguntar por lo de secretario de estado todo eso que se habló que se le habían ofrecido que tal bueno yo creo que estamos en una época en un momento de los burlos y de las y alguien pensaría en eso pero yo no he tenido nunca nada más si es cierto que tuve una conversación me parece que fue el día 22 de de mayo unos días antes de la moción de censura el presidente me llamó y estuvimos hablando bastante rato y no sé si me dijo algo de la política como no y estuvimos hablando de todo pero vamos que no no tenía ninguna oferta formal de nada ni nadie y te hubiera gustado lo hubieras aceptado no yo creo que no tengo formación para eso bueno si tú no tienes formación sí hombre yo creo que hay que tener sentido común seguramente pero también yo creo que un poco de preparación pero vamos no me lo han ofrecido y por tanto yo creo que es que no debería de hablar mucho más de esta y del nuevo ministro de deporte de maxim huerta que te parece bueno pues me imagino que como el que al final va a ser el presidente del consejo superior de deporte que es el verdadero hombre fuerte del deporte es el que tiene que pondrá en todo interés para que sea un hombre que prepare una buena política deportiva de este país y tu relación ha habido muy buenos no sé yo tengo buena relación no he tenido buena relación con cardenal por ejemplo con ana muñoz que estaba con él con josé ramón lete también no tengo ningún problema y yo creo que todos han tratado de llevar adelante el deporte de la mejor manera posible además un cargo que seguramente sea de los más apreciados por todo el mundo más querido y cuál es tu relación con pedro sánchez para que te llame y te comenté ninguna ninguna no tenía no le conocía él me llamó para precisamente para conocernos ese sí 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 pero para algún tipo de consejo aunque no 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 sólo hablamos de todo hablamos de todo yo creo que no de la actualidad de lo que es como lo estás viendo todo esto pero todo esto que pasa en españa el otro día decía nadal que no está dando muy buena imagen en españa que la parte de las elecciones no soy profano en algunos asuntos y tampoco me gusta hablar mucho de esto pero si es cierto que se han aprovechado una situación que está en la constitución en la moción de censura que han apoyado todos y nada más no creo que haya sido nada fuera de lo que establezca la constitución me imagino que se tardará dos años o lo que se tarden en unas nuevas elecciones y nada más la política y el deporte cuanto más separada mejor no sí pero bueno yo creo que tampoco nos debe estamos en una tolerancia ya absoluta para poder opinar y tampoco pasa nada creo que un poco nos vamos a rasgar las 20 las vestiduras porque en una opinión de policía aunque sea esté jugando al fútbol yo me gustaría tener no sé no me gustaría que eso sirviera como alguien me tenga me coja manía porque haya es que son abogados son bobadas cada uno debemos de saber escuchar respetar a la opinión de los demás y desde esa diversidad yo creo que seremos mejores nada más sin lugar a dudas tú lo has vivido en la selección también que parecía que había una tensión que no sé si existió alguna vez yo creo que no no existió de verdad que no por cuestiones políticas nada nosotros ni yo creo que hemos en eso hemos marcado una línea en momentos de tensión aquellos para madrid barcelona de tan señalados y que tanta confrontación hubo que pudieron perjudicar en algún momento la convivencia en la selección pero yo creo que no pasó nada y fue un malentendido un malentendimiento de lo que deben ser en los choques real madrid barcelona no entenderlo bien debe de haber una lucha deportiva absolutamente pero que luego es paralelo el asunto de la selección es paralelo y no deben influir para nada de hecho se dieron cuenta a ellos de algunas imágenes que no les beneficiaban principalmente a ellos porque ellos necesitan ser ejemplares un tío que va a la selección española yo creo que tiene que transmitir ejemplaridad y y y y y y y y y Gracias.